Aquí les presento los 10 países más seguros del mundo para refugiarse en caso de que la invasión de Rusia a Ucrania escale a una guerra mundial. Irlanda tiene una estricta política de neutralidad militar y se ha mantenido lejos de los conflictos bélicos desde el año 1930. Suiza es firmante del acuerdo de neutralidad militar más antiguo del mundo, pactado en el Tratado de París en 1815. Desde ese momento, el país no ha participado en ningún enfrentamiento internacional. Además, cuenta con la ventaja natural de estar protegido por una cadena montañosa. Eslovenia tiene una industria creciente de energía solar e hidroeléctrica, por lo que no necesita ningún aliado para obtener estos servicios esenciales. Y no olvidemos que este país se mantuvo al margen de las dos guerras mundiales. Fiji no solo se encuentra aislado en el Océano Pacífico, sino que además este archipiélago de 300 islas ha estado fuera del foco de otros gobiernos durante las alianzas militares a lo largo de la historia. Aunque Dinamarca sí tendría que participar como aliado de Europa en caso de una guerra por formar parte de la OTAN, hay una región que permanecería a salvo, la isla de Groenlandia. Esta ex-colonia tiene un gobierno independiente, está aislada del territorio continental y cuenta con grandes reservas de petróleo. Austria ocupa la cuarta posición del Índice de Paz Global de 2017, hecha sobre un conteo de 163 países. Sumado a esto, esta nación tiene muy bajos índices de áreas de conflicto y de militarización. Portugal se ha destacado por ser un territorio de estabilidad, a pesar de su cercanía con otros países europeos. Aún así ha evitado participar en cualquier conflicto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Además, las corrientes de extrema derecha que se han vuelto populares en los últimos años no han llegado a esta nación. Nueva Zelanda obtiene la mitad de su energía de plantas hidroeléctricas y tiene tierra fértil, lo cual es indispensable para alimentar a la ciudadanía en medio de los conflictos. Además, su ubicación remota podría ser poco práctica a la hora de un ataque. Canadá es uno de los 10 países más pacíficos del mundo y tiene bajos índices de participación en conflictos internacionales, sumado a un clima político interno de baja conflictividad. Islandia ostenta el título de ser el país más seguro del mundo y cuenta con una posición única, alejada de las superpotencias que probablemente podrían involucrarse en una guerra mundial, como por ejemplo Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia e Irán. Islandia ostenta el Marriage